Y hola, hola a todos, hola a todos, hola a todos, gracias, cada uno de ustedes por estar en mi canal. Yo y mi secretaria que está ahí, tenemos la semana entera, muerte a la risa, con unos videos de un personaje de los mina que está aquí con nosotros en el SOS Colegio de Invitados del día de hoy. La Finura, bienvenido a La Finura, bienvenido a La Finura, bienvenido a los tígeres también, el Come La Finura. Esa es su fanática número uno, ¿sabes que está yo y yo? Los Minera, los Minera también. Dos horas con ella aquí, nunca me lo dijo. Es verdad, es verdad. Finura, ¿con quién usted vivió los primeros? Yo vivo con mi hermano. ¿Con su hermano? Sí, Juan Valerio Díaz. Juan Valerio Díaz, ¿en los Minos usted vive? Sí. Ok, ¿y usted no ha casado ni nada de eso? Yo me he casado tres veces. ¿Y qué le pasó? Oye, lo que le pasa es a todo el que se casa, que fracasa. Ok, ¿por qué no funcionaron esos tres matrimonios? ¿Estaba flojo, finura? No, 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 ¿cómo flojo? Que el matrimonio tiene que ver con sexo y la porca de la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo se ve? Los gigolos no están casados. El matrimonio no tiene que ver con sexo, sino que tantas veces, 15 años viviendo con la misma persona, terminan siendo queriéndose como hermanos, entonces el amor se acaba. ¿Se acaba? Sí, el amor acaba, como dice José. ¿15 años después, vela? Sí, no, no. Sí, pero el culpable, en verdad, es el padre, que él no se casa y casa a todo el mundo. De verdad, de verdad. La primera vez que yo me casé, cuando él me estaba pasando la copa, que nos cruzamos la mano, yo le dije, promete llevarme la contraria para toda la vida. Y dijo, acepto. No sé qué iba a hacer. Y mira, que todo es una profecía que se cumple, porque yo le di una trompón a Echano y él me echó una maldición y me dijo, te casarás y trabajarás. Y así ha sido. Mira, finura, ¿cuáles dos matrimonios tú votaste? Porque hubo uno que tú votaste. O te votan a ti las tres mujeres. Tú sabes que yo nunca voy a decir que me votaron, porque yo soy loco conmigo, yo me voy a defender. Yo, yo la voté. Claro, yo me voy a dejar aquí. Mire, salsa. Dice, salsa, oye, perdón. Finura. Yo le mandé a ese Imperial, ¿le gustó a usted el Imperial? Claro, sí. Es un robo muy bueno. ¿Cuándo te lo probó? Te embeleo, sí. Que no estaba en mi cuerpo. Es verdad, ¿usted lo había probado? Cuando entró en el tomo. Yo lo había probado el Imperial, pero ya lo había borrado, porque ya yo estoy borrando. Después de los 50 uno empieza a borrar. ¿Empieza a borrar? ¿Quién? Los otros días, yo iba para la discoteca, me cambio y salgo y cuando voy para la esquina, digo yo, y Fino, me dejé salir. Sí, Fino, pero ¿tú sabes con qué tú no borras? ¿Con qué tú no borras? No, con qué yo no borro. Se le borró, ya se lo borró. Por eso que tú estás cogiendo prestado ahora. Fino, yo vi una vaina tuya en estos días, que tú le tienes miedo a la corriente. Ajá. ¿Sabes? Tú eres un hombre de edad, ¿sabes que era 90, era 80? Las neveras en esos tiempos daban unos corrientazos bacanos. ¿Cuándo a ti te la vas a hacer, cómo tú te hacías? Lo primero que te voy a decir es que la corriente no tiene que ver con edad. Mata a un bebé, un cianidio. Esa es la fuente, la corriente. Te estoy diciendo. Uy, ¿por qué te le tienes tanto miedo a la corriente? Por lo que le dije, que nunca he visto un alambre preso en la victoria. Y mata. Te mata, ¿eh? Que te mata sin pensarlo. Y entonces, mira toda la teoría que dicen. Dí que si tú no le pones la mano al positivo y no se la pone al negativo, no te da corriente. Si tú tienes chancretas, no te da corriente. Y los que son ingenieros eléctricos que han muerto por accidentes, sí, te meto, suéltame con eso. En una tuta meneña, hace la tierra y le topa. Te voy a contar. Tú sabías que el ratón es el único animal que hace el sexo mirando a los ojos, igual que el hombre. Porque todos los animales nunca se ven a los ojos. Pero en Bad Boy, en la película, yo vi un ratón haciendo el 69. Ajá. Sí. Entonces, él hace mirando a los ojos, pero es que él brecha uno. Entonces, ellos están por la orilla de la costa y hay un ratón brechando. Ajá. Tú me entiendes. Entonces, hay un cable que le está pasando por ahí, pero él está mirando así, yo mirándolo. Y en una se impresionó y subió el rabo, loco, cuando le topó. Y en una se impresionó y subió el rabo, loco, cuando le topó el rabo. Es impresionó y subió el rabo, loco, si. Ay, mi madre. Mire, mágete, una cosa. Eh, ¿será que usted tiene un trauma y a usted le pasó una vez que usted se dio un corrientazo con algo? Me ha dado, loco, si. Cuando estaba más pequeño, ¿usted le dio un corrientazo o más joven? Y a veces me doy un codazo y me da corriente. Ah, verdad. Si no se, la corriente está en todos lados. El problema es que hasta el río tiene corriente y te lleva. La corriente es un bobo. Ok, hay una teoría que usted tiene de la fruta, que usted dice que las frutas no son de nadie. ¿Y eso es robar? ¿Robar? Claro. Pues si yo simbro la mata, ¿qué es mía? Si yo tengo la mata de aguacate en mi casa. Me imagino que tú tienes el WhatsApp del primero que hizo el aguacate. Oye, hermano, nadie sabe de bien, eso no tiene dueño, alguien se lo está cogiendo. No, nadie es dueño de eso. Para mí eso es libre. ¿Y usted se sube la mata así a terror? En Lucerna y en todos los lados. Los comían tabardativos y de todo. Yo le daba con toras al tipo. Digo, yo pasé por ahí y ese mango me sacó la lengua. Y entré, pero ahora no puedo hacer eso. Adiviname por qué. El pibol que ellos tienen en el patio. No coge esa. ¿Tiene un conguero? Todo el mundo tiene un pibol en el patio. ¿Ahora? Sí. Usted no sabe, doctor Natra, que yo estoy caminando por allá por Lucerna tranquilo. Y voy caminando por la acera lo más tranquilo. Y en una vez que hay así, de repente, me ha salido un pibol con la cabeza y me ladró. Y me dio casi un paro cardíaco y caí en los contenidos así. Y yo, guau, me mató un perro. No puede ser, guau, del susto. Guau. Y fui cogiendo oxígeno porque tengo inteligencia al pasito y fui cogiendo. Cuando llame el carnet, le dijo, yo vuelvo al pibol. Y otro día, la misma historia repetía. Inclusive, el perro estaba ahí. Yo hasta hice así para que él sepa que yo venía. Solo había una diferencia, señor doctor Natra. ¿Qué pasó? Que esta vez yo andaba con un martillo. Cuando él sacó la cabeza. El pueblo, el edicto es lo de grande. Pero no es que sabe. Es el homo sapien. Un animal no puede saber más que yo. Sí, pero un pibol, los pibol tienen una fuerza. Para el martillo, él sacó la cabeza y yo le di. El ladrón, el ladrón. No llegó a ladrar. El que ladrón fui yo. Hablando de esto, ¿no se le ha metido el ladrón en la casa? Claro que sí. ¿Y qué pasó? Yo vengo de la discoteca y voy entrando. Y de repente siento que dejé la puerta abierta y sentí que entró alguien. Y cogí un bate y me escondí atrás de la cortina. Y dije, José, ya llegaste. Y dice el ladrón, sí. Le dije, aquí nadie se llama José. No, no, no. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y otro ladrón, un día que cogí para la discoteca. Claro que yo soy un muchacho pobre. Yo soy tan pobre, tan pobre que el sol no me da, me quita. Y a veces yo voy a ir colmado y cojo un huevo y nada más tengo para la cara y quedo debiendo la yema. Claro. Mira, y el ladrón, cuando yo hago así, que voy para la discoteca, digo, mierda, dejé la casa vacía, se me va a meter un ladrón. Un ladrón entró. Y cuando yo entré a Jaieto en orden, él me dejó un papelito y me dijo, coge esas 50 pesos para ti, tú también mullas. No, le dio pena. No te estoy diciendo, los ratones comen al frente y duermen en mi casa. Eso nunca te he visto. ¿Usted ha cogido fiao? ¿Usted ha cogido fiao? Claro que sí. Su cartón, su cartón y su baña, para acá, punto. ¿No con cartón? ¿Sin cartón? Si él con cartón no la puede engañar. No, no, pero espérete. Es de boca, que yo cojo fiao. No, también. Pero hay un cartón, hay un cartón que hay que anotar usted. No, pero oye, como que yo cojo fiao, yo fumo cigarro. Y yo voy a las 10 de la noche, digo, por favor, denme un nacional. Tú sabes, no tengo cuatro, cuando me dan el nacional, digo yo, si dan las 3 de la mañana y no he llegado, cierre. Claro, así que yo lo cojo fiao. Que no me van a esperar por un cigarro. No me van a esperar por un cigarro. ¿El cigarro? ¿No juega comida? No, no, no. ¿Qué a usted le gusta comer? ¿Cuál es su comida favorita? Arroz y habichuelas, no importa. Sin ninguna compañía, arroz y habichuelas. ¿Más habichuelas que arroz? Sí, pero hay una comida que yo la odio. ¿Cuál? Mire, lo que es el guineo San Cochado, la Tayota, y usted se fuma un cigarrillo que se llama Neno Hecho, ninguno de los tres sabe ganar. El mono es más inteligente que espera que el guineo se madure para comérselo que es dulce. ¿Y a qué sabe el guineo, en verdad? Y la Tayota, lo que tú le echas, eso no sabe a nada. Para mí, pero el guineo verde es muy saludable. Me gusta más el maduro. ¿Por qué? El mono espera que sea maduro. No es la zanahoria que sirve para la vista. ¿Y qué es lo que es? El guineo. ¿Tú has visto un mono con anteojos? Es verdad, es verdad. ¿Y los animales le gustan a usted? Hablando de eso. No, le voy a decir la verdad. Los animales son desafíos. ¿Usted nunca ha tenido animales? No, yo no tengo tiempo para los animales. Yo estoy muy preocupado por la vida del ser humano. No, en serio. Que me perdonen la sociedad protectora de animales, pero los animales son desafinados. Pero oye. ¿Por qué? Hay una mata al lado. Yo tengo que venir para acá que estoy estudiando y también yo soy profesor. Y estoy resolviendo prácticas ahí. Y los animales están desafinados. ¿A qué hora que cantan los gallos? Ahí hay un gallo que canta a las dos de la mañana. Y yo, mentiras suyas, que son las dos. Mira, entonces yo en la terraza estudiando así y apago el bombillo. En una lo prendo y cuando miro está el gallo y yo digo, yo está frío. Los gallos no duermen en nada. Oye, con lo que me sale el gallo. Entonces, él iba a dormir ahí para él cantar la noche entera y no déjame dormir. Y me dieron un paro cardíaco. Los animales están súper desafinados. Y los gatos, y los gatos, y los gatos. Eso, no, no, yo estoy matando gatos desde los cielos. Él no quiere saber de eso. Ven que te voy a hacer todo el gato. Los gatos, y los gatos. Finuna, no. No, pero yo no quiero por qué. Finuna, no, pollos, los gatos, no. Cuando usted llega a su casa, si hay un perro, sale a recibirlo allá. Cuando usted llega, el gato, mira, como que lleva una mierda. Y ahora me come ratón, y yo estoy acechando que le den yarón. No, cuando yo tenía como siete años, mira por qué yo estoy frustrado con los gatos. Tú sabes que éramos gente torpe a los siete años. Los ladrones yo me lo imaginaba con rabo y antifaz. Hasta que oí que dijeron que un ladrón se llamaba José. Y preguntó, ¿y cómo se puede llamar José un ladrón? Porque yo no sabía. Pues mira, al gato que llevaron allá a mi casa, le puse en el nombre mío Luisito. Yo nunca le di mente. Hasta que los amiguitos míos de la escuela me relajaron. Mierda, el gato se llama igual que él. Ya tú sabes. Lo subí a una segunda planta. Y allá le hice así al gato. Mira, dio nueve fifla y cayó así. Y se influyó. Se influyó y cayó. Digo yo, mierda, ni bruli. Mira, duré siete días para poderlo encontrar. Porque el gato no se dejaba ver de mí. Pero él no es más inteligente que yo. Porque yo soy un homo sapien. ¿Entonces sabés lo que le dices, doctor? ¿Qué es eso? Cuando lo agarré. Le metí Diego Mita en esta pata. Y bien, esta. Nada más lo vi en el aire. Que hacía así. Que yo le quedé al lado. Que él no es el sapien. Y era de mi hermana. Y le decían un abrazante. Y tú dices, 15 pesos la hipócrita. A mí me dijeron que hubo una vez que en una discoteca nadie quería bailar con una tipa. Sí, yo la estaba observando. Se veía bacanísima. ¿Cuál era la discoteca? La Torre. La Torre. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó con esa muchacha? Pues nadie la quería jalar bailar. ¿Pero y por qué? Y yo fui de Relambul y la jaré. ¿Pero y por qué nadie quería bailar? No, yo no sabía. Yo pensé que le tenían vergüenza. Y yo fui de Jaré a bailar. Cuando estábamos bailando. Porque yo la pasé por el frato. Estaba enferma del hígado. Mancha por todos lados. Y todo el mundo ríéndose de mí en todos lados. Y yo bailando con la tipa. Y puse un merengue. Que duraba como nueve minutos. Y yo fui muy explotado de la risa. Y yo le digo, no, la tipa era horrible. Yo creo que era mejor. Tenía el celular. Que no se veía por el flash. Igualmente que el filtro que tiene el celular. Que salí con una tipa y no era ni prima o hermana de la que yo vi. No, estoy callado con este filtro. Pero, Finur. Hablando de mujeres. ¿Usted se deja chapiar? Señores, miren. Quiero anunciar que ya vamos a sacar a la salsa. Ahora vamos a contratar a la mayonesa. Y no solo eso. Porque el doctor todo lo puede. Contratamos a Donati. Oye, Dios. Oye. Oye, continúe. Mira, tú que estás hablando de bayonesa. Tú no sabes que yo fui a la iglesia católica. Cuando me vieron a la otra sacó un pote de bayonesa. Y le eché solo sabía nada. Porque el padre, ¿qué te iba haciendo? Que le eché bayonesa a la otra. ¿No sabía nada? ¿Usted iba a la iglesia antes, maestro? Yo sí, sí, sí. ¿Y por qué te dejó de ir a la iglesia? No, es que hay cosas que tú no le entiendes. Mira, me dice una cristiana. A mí que me perdonen. Y me dicen, joven, ¿por qué usted no se convierte? Y le digo, ¿en qué? ¿En hombre lobo? ¿En qué? Yo no soy el equimén. Es que no saben cómo hablar, tú sabes. Ah, verdad. Como comunicación. Sí. No, que hablan, tú sabes. Oye lo que me dice un cristiano. Que él habla con Dios. Digo, yo, tú tienes linda grande Dios. Pero como que tú hablas con Dios. ¿Y qué es lo que tú hablas con él? Que no le piden al otro. ¿Qué es lo que haces aquí, loco? De verdad que yo puedo hablar con Dios. Decirle que me sale un perro que yo tengo allí en Chihuahua. No, dame la loto. Que yo resuelvo todo con él. Mire, el transporte público de este país, ¿cómo está? Bueno, mi hermano, un desastre. Coño, si tú sabes cómo que se dice onza en alemán. ¿Cómo? Suban, estrujen, empujen, vayan. No, 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 no. Mira lo que yo hago, cuando yo cojo un carro público, si el chofer cometió el error de decir, me pagaste, le digo con 100, duró, y en la guagua pública yo voy quedando, tú sabes que voy para Duarte con París, y le digo, chofer deja uno, y él frena la guagua y dice, ¿quién es el que se quede? Y yo voy allá, mucho gusto, y le digo, ¿a usted no importa quién se quede? Y le digo, ¿quién es el que se quede? Él quiere preguntar, y entonces también la gente dice, que hay, que en la vida todo es pasajero, pero también hay cobrador y pichos. ¿A usted se le hizo difícil, usted se le hace difícil enamorarse? Yo soy el mejor en eso, ¿no? ¿Es verdad? ¿Cómo te enamoras? ¿Quién? Ay, loco, yo tengo la cotorra para que toda tu gente corra. ¿Otra original? No, no, original. Mira, no es el doctor que tú enamoras cuidar hoy. No, a cualquiera, cuando una dama se me para así de frente. ¿Enamora la psicóloga, no? No, no. Dale, dale, dale. ¿Tú sabes por qué no la voy a enamorar? ¿Por qué? Porque la que yo enamoro le doy ahí mismo, y aquí no se puede. No, no, lo primero que yo... No, no, conmigo no se puede meter. La salsa no te va a dejar. No, lo primero que yo le digo a las mujeres así, mimi, tú sabes, por lógica, de todo, mira, por favor, dame una que la tienes repetida. Pero dime una que la tienes repetida. Dime una discoteca y salmón, le digo, voy a coger todos los botellazos, no me puedo mandar y dejarlas. Y dejarlas. Y dejarlas. Porque la tengo que esperar. Y voy a morir. ¿Qué caballero? No, yo, cuando una gorda, yo en una tercera planta, va con un galón de Barceló, de lo grande, y me bocea a mí arriba. Y digo, bueno, mira, cuando vamos en un humo, digo yo, pero ¿y dónde? ¿Aquí arriba? ¿Y quién te va a bajar? ¿Pero aquí arriba? Vamos a ir para abajo, hombre. Pero cuéntale, la cita del megacentro, cuando te deje el megacentro. No, 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 me estaba preguntando, mira, lo primero que te voy a decir es del origen, los gordos no existen, los gordos no inventaron Kentucky, McDonald's y esas cosas. Porque mira, ni los doce apóstoles, ninguno eran gordos, ni Adán y Eva ya eran gordos. Los carros no vienen adaptados para gordos, hay que hacer una cosa. Entonces, el problema de los gordos es que a veces están parados, que están pidiendo un carro, y el chofer se para, y cuando ves que es gordo, le dicen, mira, ahora mismo me llamó mi esposa, que la comida está ahí al lado, lo llena el carro. Yo vi una gorda que le hicieron eso, y la vi tan triste, que le dije, mira, ahí viene una patana concho. Ay, Dios, ay, Dios. No, así, no, así. No, pero está bien. La consoló, la consoló por lo menos. Tú vas a tener conciencia, yo estoy sentado en un carro público, y el carro se para, y son tres gordos, y yo, mentira, que no se van a gustar. Mentira. Y yo, yo, pues yo voy a pagar vos, pero ven acá, me van a sacar así. Y ella me dice una gorda a mí, porque ellas viven en Etúpida. Dije, Fino, me dijeron que tú tienes la clave para rebajar. Digo, yo, ¿en serio? Y le paso una tarjeta, vea, y a los tres días cuando la veo, me dice ella, Fino, pero tú me vas a dar, te fue a un taller de banitería, para que te den pulidora. Porque, ¿qué es lo que tú dices? Ni yendo a China, ni viniendo a pie, tú rebajas. Mire, la cita de Megacentro, ¿qué fue lo que pasó? No, fue por el celular que sonó. Usted, Julio Pérez, y Luis Díaz, le digo, no, mira, te equivocaba el celular, pero hablaba tan lindo la tipa que le dije, no, pero mira, ¿usted cree en el destino? Es posible que esta llamada sea para que nos encontremos, usted se habla hermoso, puede seguirla llamando, y seguimos llamando, nos duramos 15 días y nos metimos en amores. Quedamos encontrando en un megacentro y ella me dijo, yo voy ahí vestido de crema con negro, y yo de blanco con negro, yo también para encontrarme, pero yo fui de mamá y con verde, porque yo no fui paliguaño, y me paré al frente. Vale, cuando yo veo esta gorda de 780 libras, que es la única que está vestida de crema, de negro, pero tengo esperanza. Y yo digo, no, a la gente le gusta esa moda, no es ella. No es ella, no es ella, no es ella. No, no es ella la esperanza, pero las horas pasan y pasan, y cuando fue ya me da pena, loco. Y fui allá, y le digo, ¿usted eres fulano? Y me dice, sí, y me dice, ¿y esa ropa de mamá y con verde? Y yo, no, que se me mojó la otra, y esta fue la que encontré. Y me dice, pero yo tengo rato aquí mirando, y me dice, no, pero, no, yo soy una persona bien y liviana. No tenga miedo, y cogemos para allá, para la discoteca. Lo primero que me dice, mira, lo que más me gusta de eso es el cunilingo. Yo, pero será con un calimete. ¿Por qué? El cunilingo. ¿Qué es? ¿Cómo yo le llevo? ¿Es un calimete? Mira, y después me dice ella, no, pero mira, yo, no te lleve de eso, que yo soy liviana, y me acuesto ahí. ¿Tú sabes? Ella va a discapacitar. Sí, entonces yo, tú sabes que hay una pantalla allá. Ajá. Esa gorda se subió. ¿Cuántas libras yo tenía que tenía? 700 y pico. Yo puse la saga del Señor de los Anillos, que son siete. Ajá. Mirándolas y ella arriba, y de repente me dice, Dica, pero, muévete, que yo, pero, bájate. ¡Bájate! 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 Oye, esa gorda le digo yo, mira, la próxima vez que me veas, ponte chaleco. Dice, que me viste de que ganó chaleco antibalas. Dice, que te da tu plomazo. Dice, pero, muévete. Y yo le dije, tú pide de ella, Dice, Fino, por favor, tirame un selfie, me subí en una quinta planta. Menora. Menora. ¿Cuál es tu entidad favorito? Porque tú ya, una gente de edad, por lo menos uno que es joven, cuando ve a una gente haciendo una discoteca, Dice, vaina, 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 J1, y este señor que hace aquí de caberando a él. ¿A usted, a usted, a usted lo que le envo? Claro que no, yo pasé esa etapa, pero que... Siempre ando con malo corito y tengo que hacer el coro, porque soy un hipócrita por el natural. Niño, es que la gente le hace preguntas conmigo. Como que no oye como es una tipa, Fino me están diciendo, Dice, que tú eres un tipo egoísta. Claro, el más egoísta de este planeta, ¿Cómo es así? Dice, yo, mira, desde el día que me conocí, no puedo vivir sin mí. Yo soy loco conmigo, cuando tengo hambre, me doy de comer. Si tengo un dolor me curo Siempre ando conmigo Me cojo el prestado y me pago cuando me dé la gana Yo soy loco conmigo Claro que soy egoísta Pero usted dice que el hombre es mi hipócrita al mundo ¿Por qué usted dice eso? Oye que si soy su hijo Oye la mujer mía Fino dime la verdad Que te voy a creer si me lo dices Tú me quieres un paquetón ¿Un paquetón? ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después? Como a los dos meses de conocerla ¿Le preguntó eso? Sí claro y a los dos meses nadie quería a nadie ¿Todavía? No nadie no Eso viene después ¿Usted se asfixia? ¿Usted se asfixia como un perro? No como un perro no Porque los perros no se asfixian Yo envidio al perro en el amor ¿Por qué? El perro la embaraza de ocho y le dice no vime Y a mí me pusieron a 24 horas Por uno Sí El perro no mantiene a nadie Y de la prima a la tía A la cuñada A la amiga A la de su hermano A cualquiera Y últimamente veo que se le está subiendo al varón Los ayer arriba de uno Y tú no le estás mirando esas bolas Oye lo punteó que si lo agarra lo coge ¿Lo punteó? Lo punteó Hasta a mí me han punteado Yo estoy loco Es verdad Es verdad Pero ese no es el número uno Que compró la vecina suya No Ay yo no se he contado esto De la esposa de mi hermano Hay un señor por allá Ella es loca con los perros Y fue a vender un chihuahua número uno Tú sabes que todos los perros cuando nacen Son número uno Son todos los números Vale Se los vendió un lunes El viernes era número cinco Que es un número Un número todos los días Mira yo dure siete días sin velo Y cuando voy Que me siento en el comedor a comer Que veo este rabo Que me pasa por la cabeza Y yo yo Esa es chihuahua Esa es chihuahua Para no pasarte el cuento Le enganchaste una carreta Y no tiene un botón Esa es un caballo Con un catán Ese es anunciador Que el rabo le pasó por ahí Que tiempo tiene loco Ay Dios mío Vale Ok ok ya vamos Un aplauso para peor Muy duro Muy duro Muy duro